hola amigos que sintonizan el canal boxeo angola a través de youtube el día de hoy les voy a mostrar mi colección de guantes que han pasado por este canal con la intención que veamos no un análisis punto a punto como lo hemos ido haciendo en los vídeos anteriores sino que simplemente es contarle un poquito con pequeños detalles de cada guante que va pasando y de repente tocar algún temita que por ahí se me ha pasado en los análisis como por ejemplo como envejecido el guante o las sensaciones después del tiempo de haberlo utilizado para comenzar bueno este es uno de los guantes que pasó ya hace bastante tiempo el rdx modelo s4 guante confeccionado en cuero que la verdad le ha dado mucho trabajo lo utilizan mis alumnos lo utilizado yo ha aparecido en más de un vídeo en las comparaciones de rdx también hablé acerca del peso de este guante que si bien es 14 onzas tiene el peso de un guante proporcional aproximado a los 18 onzas es un guante más pesado pero un modelo de 14 onzas de los mejores guantes que tiene la marca rdx un guante que como ustedes lo ven independiente del uso se mantiene en excelentes condiciones así que siempre que me preguntan yo lo recomiendo el rdx s4 este modelo pasó hace bastante tiempo y un modelo que yo tuve que encargar a través de internet de eeuu es el fighting marca fighting el modelo específico en realidad no lo recuerdo muy bien porque hay algunos que son con números por lo tanto disculpen si es que algunos modelos no se los puedo nombrar con tanta exactitud guante confeccionado el cuero con mezclas en el interior está relleno con 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 gel es un guante que en verdad es de alta gama es de buena calidad el único problema que si lo traen desde afuera es muy caro de repente es proporcional para lo que es el guante por el precio no es no es en realidad relación precio calidad buen guante pero demasiado caro que hasta el momento independiente de todos los entrenamientos que tiene si bien no es de los que se mantiene estéticamente muy bonito pero se mantiene bien no se ha roto su espuma se mantiene dura y el interior de buena calidad este guante lo adquirí no hace mucho tiempo es el buda decía la descripción que es material de cuero pero es un cuero que no tiene la misma calidad que otros otros guantes de cuero que han pasado por acá guante muy grande a pesar de que es de 14 onzas se ve el dorso gigantesco guante más más indicado para lo que es práctica de kickboxing y de muay thai que del boxeo propiamente tal este guante si ya se ha notado un poco que la calidad no es la misma un guante de gama alta porque si ustedes pueden ver empieza a tener imperfecciones la espuma en la parte interior no se ha roto todavía lo que es la capa externa pero no ha tenido un buen envejecimiento y la verdad es que creo que si seguimos trabajando fuerte con este guante es la espuma por dentro se va a deformar más acá tengo el antiguo modelo de lo que rdx lanzó como modelo ahora este guante la verdad es que nunca me gustó desde su anatomía nunca lo sentí un guante relativamente cómodo siempre me pasaba algo con el dedo pulgar que sentía que quedaba un poco expuesto a diferencia de otros modelos de rdx esta parte también es como extremadamente larga comparada con los otros guantes este es un guante que no ha tenido mucho castigo y no obstante ustedes van a poder ver que acá se rompió no tiene buenas costuras no tiene buenas uniones por algo yo creo que rdx hizo un ajuste con el modelo ahora sacando un modelo ahora nuevo estos son guantes sintéticos este decía que era de cocuero ahora sacaron otro material para rdx que son sintéticos el modelo nuevo todavía no lo pruebo porque en verdad quedé tan desilusionado con este que no me dieron muchas ganas de probar el nuevo ahora pasamos un guante de gama alta el cual lo mostré acá en el canal que es el everlast 1910 este guante hasta el día de hoy me gusta mucho es un guante que yo lo personal lo utilizo este de los guantes que tengo yo en mi colección para el uso personal trabajo saco trabajo sparring con él si bien no trabajo todos los días lo voy rotando pero un guante que está el día de hoy se mantiene en perfectas condiciones con un buen cuidado con una buena ventilación el guante no adquirió mal olor en un guante anatómicamente que queda muy bien ajustado con el modelo clásico boxeo de mis favoritos el 1910 este guante lo adquirí a través de amazon donde decía la especificación que era el modelo de ringside el específicamente el apex para sparring por ahí leyendo algunos comentarios y viendo algunas descripciones al parecer en la página la descripción me mandaron uno que era de saco y es probable que este no sea el sparring y sea el saco porque son iguales los modelos cuál va a ser la gran diferencia tal vez el volumen del relleno en este caso de la espuma independiente de ese detalle la verdad que este uno de los guantes que me gusta mucho utilizar y específicamente para trabajos de saco espuma densa dura que permite golpear fuerte y no sentir el impacto ni en la muñeja ni en las manos un muy buen guante que al momento ha funcionado bastante bien no está detractado debo decir que tampoco es de los guantes que ha sido más castigado pero si ha sido utilizado el exterior es de un material sintético de alta calidad buen guante de mis favoritos yo lo dije en un momento para mí era mejor guante de entrenamiento que tengo y creo que lo mantengo si bien hay guantes que también están en esa misma categoría pero el title gel rach es de los guantes que al menos a mí más me gusta y acá me han preguntado por interno para adquirirlo hoy en día y la verdad lo he visto en la página de title y también en amazon en ebay y está relativamente agotado la alternativa que ustedes pueden encontrar es la versión para saco y la versión para saco se lo explique por ahí en un comentario a uno de los chicos que me preguntó es que esta parte que es blanca en los modelos de sparring en la de saco es color gris porque en la descripción abajo la única si es que realmente está bien escrita en el proveedor que ustedes lo vean va a decir BAG o sea para saco este es el modelo para sparring en resumen este es uno de los guantes que encuentro que mantiene sus características no se ha deformado una espuma que es de tecnología de gel y de los mejores brazaletes de las mejores gris que he podido encontrar grueso que permite realmente dejarlo bien ajustado ni hablar del tema del pulgar una sensación de seguridad que es de las mejores la encontrado en este guante precio bastante elevado y escaso en el mercado en el momento abruptamente pasamos a un guante que lo catalogue como el peor guante y lo mantengo el Everlast Elite ahora porque lo catalogo como el peor guante no es que efectivamente sea el peor guante que ustedes puedan encontrar en este momento en el mercado el problema es que un guante que muchas veces lo van a encontrar cerca los 50 mil pesos chilenos 50 dólares en tiendas que son estas tiendas grandes del mall donde la gente muchas veces por desconocimiento compra este guante pensando que Everlast por ser marca de boxeo va a ofrecer buenos productos pero ya he dicho que en relación a su forma tiene una forma que tiende a poder uno lesionarse que lo que es la menos las mallas que usan las tecnologías son muy malas este guante se usa poco y en general yo se lo paso un poquito más de repente para trabajos suaves a los pocos niños que tengo en la escuela porque a los adultos ni pensar en un guante que en verdad no protege mucho este guante de la marca es más desconozco cuál es el nombre del modelo pero es un guante sintético que está siendo actualmente utilizado por mis alumnos para todo tipo de trabajo saco sparring foco este modelo está en 12 onzas y la verdad que independiente que el material de estos sintéticos brillantes se ha mantenido bastante bien su espuma se mantiene compacta así que puedo decir que es un buen guante de gama media volvemos a la marca Everlast en este caso con el modelo power lock 2 el modelo power lock es un poquito mejor que el elite ya lo vimos en lo que fue la review acá los precios fluctúan entre los 40 a los 50 mil pesos chileno cerca de 50 dólares a los amigos de afuera es un poco mejor que el elite en cuanto a su anatomía en cuanto a los materiales no obstante sigue siendo un guante para principiantes dejarlo claro es un guante que solamente se lo podría recomendar a alguien que no tiene posibilidad de comprar tal vez a través de internet y que de repente por el apuro lo encuentro en una de las tiendas que yo les decía y si se está iniciando no tendría problema en utilizarlo un par de meses pero no es un guante para proyectarse de los guantes que mejor he catalogado en la gama media es el rdx modelo f7 en este caso tenemos acá en 12 onzas que lo tengo orientado para que lo usen las chicas que trabajan en el gimnasio netamente por el tema de las 12 onzas que las mujeres las hago trabajar más en 12 onzas que en 14 es un guante de muy buena calidad que rdx no sé si lo ha descontinuado porque cuesta encontrarlo cuando lo encuentran por un precio no superior a los 50 mil pesos 50 dólares creo que es una muy buena alternativa porque principalmente ofrece seguridad y ofrece calidad un guante que si ustedes lo cuidan les puede durar con entrenamientos periódicos más de un año o dos años fácilmente pasamos a la marca beno y en este caso el modelo okinawa beno tiene muchos muchos modelos y va desde la gama baja media hasta la alta acá tenemos una transición entre la gama media a la alta tanto en precio como en calidad este es un material que es sintético un material medio áspero que tiene buen relleno tiene buen calce el guante y que es un guante como yo lo he catalogado un poquito híbrido puede ser utilizado para trabajos de boxeo como trabajos de kickboxing de muay thai porque es como una mezcla entre esos guantes con un buen acolchado en la parte de la palma como les digo este que está entre la gama media gama alta tiene un precio elevado actualmente cerca de los 80 90 mil pesos chileno así que para que lo consideren me han preguntado por los menos y la verdad que como son muchos me tienen que especificar los modelos los que están en esta gama son guantes bueno son guantes buenos pero igual los precios los encuentro un poquito elevados charlie marca española que la adquirí a través de internet por la página running web al menos en chile si ustedes están en la única forma que conozco por el momento de poder traerlos el guante de cuero modelo gel que les puedo decir de este guante es un guante con calidad de gama alta un guante que mantiene su estructura un guante con una muy buena espuma en tecnología gel con materiales mixtos que permiten una buena ventilación un guante que está en esa categoría de gama alta pero un precio más bajo entonces podría estar como en un precio de gama media estoy hablando unos 70 80 mil pesos el problema no sé actualmente cómo estará en relación con el envío y con los gastos asociados por cobros aduaneros que de repente me ha pasado a mí pero para los amigos que son de afuera que de repente viajan a españa me preguntan por la marca charlie de los guantes que yo he visto de charlie en la página me parece que este es como el mejorcito que tiene multifuncional para todo tipo de trabajo sparring saco foco el leone tiene muchos modelos y también acá han pasado varios modelos de leones en este caso tenemos el modelo shock guante confeccionado en cuero 14 onzas compacto anatomía de boxeo clásico todos los materiales en cuero no hay mixturas pero permite una buena ventilación es un guante que por sus buenos materiales no se ha puesto de hondo ha sido utilizado bastante por mí por alumnos y lo pueden ver que mantiene su composición por ahí también he visto alumnos que ya llevan años uno o dos cerca de dos años con estos guantes ya hay un desgaste evidente la espuma se puso un poco más blando pero recordemos que los guantes no son eternos va a depender del uso que ustedes le den van a depender también de su contextura física la pegada si trabajan mucho saco el guante lo van a castigar más pero es una buena opción el único problema con leones shock es que hoy en día está mucho más caro de lo que yo lo compré yo lo adquirí por ochenta mil pesos ochenta dólares prox hoy en día está en los 100 mil pesos de hecha marca tailandesa de productos de muay thai que hoy en día no sé si todavía estará vigente porque la verdad hay muy poca publicidad y como yo les contaba en el análisis de este vídeo del vídeo del guante de hecha es que fue un guante que lo adquirí en un seminario donde me encontré con esta marca que no la conocía donde el guante estaba a un precio mucho más barato que un guante tailandés confeccionado en cuero con muy buenos materiales este guante les cuento que ha sido utilizado hasta para competiciones de boxeo amateur y la verdad es que se mantiene espectacular un guante que para hacer de muay thai tiene una anatomía que es un poquito más cercana a lo que es boxeo no es el guante clásico de muay thai lamentablemente como les dije hoy en día no sé si es fácil o si será factible adquirirlo pero por ahí si los ven es un guante de alta calidad volvemos al rdx f7 aquí repito un guante pero acá les muestro ya el desgaste este guante que generalmente se los paso a los pesos más pesados de mi gimnasio ya está con la espuma miren ya esto está completamente de hecho está próximo a la jubilación pero independiente que la espuma está muy blanda que el guante se deterioró fíjense que no está roto y tampoco la malla interna está rota lo que habla de una buena confección de un excelente guante tenemos el venom este camuflado de la serie impact este es un guante que la verdad a diferencia del okinawa que si bien tienen algunas similitudes en este caso este modelo el exterior no salió tan bueno fíjense que ya está muy desgastado que producto del entrenamiento producto también la humedad le ha afectado cuando no son guantes de buena calidad de repente las condiciones ambientales acá donde estamos en el sur de chile igual hay humedad independiente que uno ventile los guantes y todo es un guante que ya está con un deterioro evidente en la parte externa es un guante blando no tiene un calce muy ajustado así que de los venus de la serie impact cambian solamente lo que son los dibujos por fuera pero no son de gran calidad para el precio en relación de precio si estuviera barato sobre bajo los 50 mil pesos de un buen guante pero cerca de los 80 mil pesos es mucho yo cabo marca tailandesa de guantes de muay thai acá tenemos el guante muay thai clásico este un guante cortito fíjense acá la muñequera un guante que también el dorso es muy redondo que tiene mucho volumen en esta zona y es porque está hecho exclusivamente pensado en lo que es el muay thai en relación a este guante yo cabo está muy caro y la única forma que encontraba comprar y que yo los puede creer fue a través de la página directa de yo cabo en chile hubo distribuidor de yo cabo en un momento pero hoy en día me parece que no son guantes que están cerca de los 150 mil pesos 150 dólares si ustedes practican muay thai compitan muay thai tal vez una marca clásica que sí o sí deberían tener pero si es para boxeo no lo recomiendo para kickboxing tampoco deterioro deterioro que ustedes pueden ver este está confeccionado cuero pero acá ya sufrió una rotura y se puede ver que la espuma es una espuma relativamente simple la gracia de los guantes tailandeses en general va en lo que es el cuero pero las marcas tailandeses me parece que yo cabo siendo una de las más caras no es la mejor boxing spa este es una marca chilena que la adquirí para poder comentar acerca de ella y ver cómo eran los productos la verdad guante de cuero este es la gama alta que tienen ellos en un precio bordeando los 60 60 70 mil pesos es un cuero relativamente baratos la verdad el problema es un guante blando es un guante que su calce es muy holgado y que si bien no ha sido muy castigado porque también los alumnos tienen sus guantes que realmente profe ese no me gusta mucho este no es de los que a los alumnos les gusta es un guante cuando golpean el saco no sienten seguridad brazalete si funciona cumple pero no estamos hablando de una gama alta este es un guante que lo único que tal vez lo hace más caro es el material de cuero que no se ha roto pero lo demás lo que son rellenos lo que es el interior acá tiene una tela que la he tenido que cuidar porque si no esto se va a romper no estamos hablando de un producto de alta calidad sigo hablando de guantes de marcas tailandesas y acá creo que quizás puede ser uno de los más clásicos y nosotros decimos acá en chile los más aperrados los más fuertes twins modelo clásico este lo tengo hace años por eso es que también independiente del color está desgastadísimo pero ya cumplió su ciclo estoy hablando que es un guante que fácil puede tener cerca de unos 10 años y que ha sido utilizado por mí por alumnos y que hasta el momento se mantiene relativamente bien compacto pero obviamente sufrió deterioros como por ejemplo en esta zona acá ya producto de los roces que hay en el momento de entrenar y todo pero para la gente que practica no boxeo sino que kickboxing o muay thai es una inversión de año el tener un twins en este caso el modelo special el clásico de la misma marca twins tenemos el new special que es un guante de un material más duro confeccionado cuero de un precio más elevado que tiene esta especie de escudo protector para el entrenamiento porque esto no se utilizan para la competición es un guante que se mantiene duro que es fuerte pero para el entrenamiento del boxeo quizás no es lo más cómodo tiene este sistema en cierre grasalete que a mí nunca me ha gustado mucho pero al menos la marca twins no se ha roto se mantiene bien deterioro sí sufrió un poco de deterioro y me llamó un poco la atención pero bueno acá una pequeña rotura se le realizó un parche artesanal pero en realidad el guante todavía tiene fíjense acá tiene otra erosión no sé si se alcanza a apreciar pero se puede seguir utilizando este es uno de los primeros guantes que adquirí para el uso personal de la marca firetex y que en su momento me hicieron una corrección efectivamente yo me había equivocado por la descripción de la de la página donde lo vi donde habla que era de cuero pero era un material de pulviretano sintético es una similitud al cuero y es un guante que tiene un precio elevado de firetex ahora debo decir que de los guantes firetex que tengo y que he probado independiente que no es de cuero pero es de los guantes más resistente ha recibido el castigo del mundo ha sido utilizado en saco lo hemos utilizado en sparring lleva años y a diferencia de los que han ido pasando que ustedes han visto guantes de cuero que ya tienen erosiones este no tiene ninguna erosión lo único solamente el desgaste de la pintura pero si ustedes ven mantiene la capa como de látex que hace que esté brillante y que no se esté descascarando excelente guante este firetex sintético no sé el modelo específico porque firetex utiliza letras y números rdx f4 guante que de la línea red x es un poco más nuevo que como les comenté en el análisis es una copia idéntica del s4 pero confeccionado en materiales sintéticos yo le hice el review a las semanas que llegó por lo tanto estaba el guante nuevo que les puedo decir hoy en día es que el guante mantiene sus características pero el punto más bajo a considerar de este guante es la parte interna la tela que va por dentro es una tela de muy mala calidad que hasta el día de hoy la tengo que estar cuidando porque ya empezó como abrirse un poquito entonces si no la cuidamos va a empezar a salir la espuma por lo demás lo que es el exterior es un guante de buena calidad hay que ventilarlo bien porque al ser sintético se nota la diferencia con el s4 este se tiende a poner mucho más de hondo sigo con rdx y acá tenemos el f6 cara este guante también es de los guantes de la línea más nueva con un material que es sintético por fuera pero que tiende a ser más opaco la verdad es que este guante si bien se mantiene bien por fuera es uno de los guantes con la mayor crítica al calce es un guante que tiende como a soltarse a salirse y no pasa por el problema de la muñequera sino que por un tema como estructural anatómico el calce a mucha gente que ha tenido este guante y que lo ha probado no les ha sido no les ha resultado cómodo y otra falencia que tiene es que en la parte interna también el material no es bueno y se tiende a desarmar y de hecho este tuvo un problema estructural que se salió una especie de parte plástica que llega por dentro y empezó a molestar un poco en la empuñadura de lo demás creo que no es un mal guante pero de repente pasa con las marcas con todas las marcas leones con rdx empiezan a lanzar tanto tanto modelo nuevo que no todos pueden ser buenos así que el f6 está en esos que no son de los mejores por el contrario sigo con rdx y acá tenemos otro modelo el t20 que es un guante que en el mercado la verdad a mí me llamó la atención tiene un valor elevado si ustedes lo ven por internet lo he visto hasta cerca de 100 dólares pero acá en chile en la tienda dice de sport está a 50 mil pesos 50 dólares por ese precio este es un tremendo guante material sintético en este caso 14 onzas con un modelo así medio camuflado por el gris la verdad es que más allá de lo estético es un guante rígido que les va a durar mucho es de los buenos materiales espuma dura este ha sido utilizado en sacos en todo tipo de trabajo hay que ablandarlo se los digo desde ya o sea si ustedes se van a comprar este guante van a tener para un buen tiempo pero hay que entrar a ablandarlo un poco trabajando sacos si lo quieren para hacer sparring tendrían que hacer ese ejercicio es un guante de mayor diámetro es grande para las 14 onzas ofrece las protecciones en realidad es una buena alternativa siempre que lo encuentren por el precio que yo les comentaba uno de mis favoritos en el último tiempo que se los dije era de la marca chilena gradibus en este caso el spar pro que todavía lo tengo y este ya prácticamente para mi uso personal lo utilizo para sparring porque es un guante que cumple con las características de brindarme seguridad y lo otro es que no es tan tan duro como para trabajar con el compañero me sirve para el saco me sirve para todo tipo de trabajo yo le he recomendado a mis alumnos esta marca y amigos en lo personal no tengo ningún compromiso con la marca simplemente hablo de buenos materiales de un buen trabajo por el momento con este modelo con el modelo que tiene aspecto mexicano que es un poquito más barato las líneas de cuero de gradibus están haciendo un gran trabajo y lo puedo decir a través del tiempo el de cast ha sido poco firetex sponsor de glory keep boxing acá está el guante que ellos lanzaron la línea oficial lo adquirí ya hace bastante tiempo pero la verdad es que desde un principio dije que esto era pagar por una marca pagar por un logo la diferencia del otro firetex amarillo que les mostré sintético este es de cuero pero rápidamente la espuma una espuma blanda una espuma que no está hecha para trabajar muchos sacos una espuma tal vez el guante está pensado netamente para la competición y no para hacer trabajos de entrenamiento y si se fijan este ya está roto siendo que no tiene tanto trabajo hay guantes que lo he castigado más y este ya ha sufrido fíjense el otro está con roturas evidentes ya la espuma hacia el exterior de los primeros guantes también que tuve en muay thai porque en un tiempo yo estaba compitiendo muay thai hace años atrás por eso es que tengo los guantes de muay thai entonces esto lo adquirí hace mucho tiempo en el momento en que yo estaba practicando el muay thai este es un personalizado que yo mandé a grabar aquí con mi apellido y la verdad es que se repite la historia con los yogaos guantes que son exclusivamente para esa práctica guantes que cuesta conseguirlos que son muy muy caros y que creo que para lo caros que son los materiales no son los mejores en comparación con otras marcas este ya está destrozado y siendo que si ha tenido trabajo pero hay otros que he castigado más y no están tan rotos como este este ya está directamente para la jubilación también esta marca me la recomendaron ustedes a través de los comentarios para analizar la green hill modelo panther adquirí el modelo económico para verlo para ver primero si era factible traerlo a chile sin que los costos sean muy elevados la verdad es que ha sido un guante que ha funcionado es un guante que se utilizan los entrenamientos de mi escuela se lo paso a los alumnos trabajan sacos por el momento la espuma del exterior se mantiene bien pero si la anatomía de este guante al menos este modelo a mí no me gusta mucho tengo que hacer fuerza porque la mano está abierta hay que hacer fuerza para empuñar lo que en un trabajo muy largo va a provocar un poquito de tensión en la zona de la falange gama alta guante espectacular marca canadiense rival este lo adquirí en un viaje a Estados Unidos en Chile hay un proveedor pero son elevados los costos ahora más allá del proveedor la verdad es que en general este es un guante que es de alta gama si bien rival igual tiene algunas líneas más económicas no están orientadas a lo que son los entrenamientos tal vez son un poco más alternativas para el fitness pero para lo que es entrenamiento sparring trabajos de saco en este caso el RS11B que es un guante espectacular con un cierre que permite un agarre distinto a los otros guantes esto lo tiene parecido lo que anduvo copiando por ahí el S4 de RDX pero con diferencia microfibra no estamos hablando de material de cuero pero esta es microfibra de alta calidad la verdad es que una joya un lujo pero estamos hablando de aproximadamente unos 170 dólares ciento sesenta mil pesos chilenos es más en cuero no me acuerdo el modelo el número porque tienen era con número pero este guante tengo sensaciones encontradas me pasa que es un guante de buena calidad buen cuero pero que tal vez para los trabajos no ofrece esa comodidad que uno busca en un guante es un guante que si ofrece protección a la muñeca espuma buena material de cuero y todo pero es de esos que no son tan cómodos entonces es como ponerse un par de zapatillas puede ser una zapatilla de buena calidad pero si voy a caminar y la siento un poco dura no es lo mismo que esa zapatilla de regalona que uno pueda tener para trabajar por lo tanto no es una sensación solo propia también me pasa con mi alumno de repente el profe sabe que estoy golpeando y no me siento cómodo es más en cuero aproximadamente 80 mil pesos en cuero aproximadamente 80 mil pesos fujimae o fujimae marca española la compré por running web con distribuidor en chile a precios muy elevados es un guante que lo estoy en proceso de ablandar porque de todos los guantes que tengo en la colección es el más duro y hasta el momento la verdad es que ya pasado la media hora de entrenamiento si voy a trabajar saco muchas cosas la mano empieza a sufrir productos que también hay que hacer un poco de fuerza para empuñar así que para que lo tengan en consideración no lo recomiendo para novatos no lo recomiendo para gente que no está acostumbrada a trabajos duros y si alguien tiene la posibilidad lo quiere adquirir ojalá que sea para la práctica más que de boxeo puede ser de kickboxing, de muay thai y que tenga experiencia ya en trabajos largos con antebrazos y manos firmes porque es un guante muy duro el corti en cuero, un guante clásico de la marca argentina este es uno de los guantes que ha recibido bastantes críticas en mis comentarios pero no critica a mi reseña sino que critica en general al guante los amigos de Argentina me han nombrado un montón de marcas argentinas lamentablemente si yo no voy a Argentina no tengo posibilidad de traer porque he visto por ahí marcas que para ver los sitios web envío cero posibilidad entonces es difícil adquirir otro guante de marca argentino independiente que me han dicho que esta no es la mejor pero es la que pude adquirir que me lo trajeron a nadie le ha gustado este guante de la gente que practica conmigo de partida, el velcro acá en lavanda es de un material económico queda ajustado, está bien, si queda ajustado la espuma es una espuma delgada cuando ustedes pegan al saco sienten que están pegando literalmente con la mano el exterior es un saco de harina, un saco de papa que tiende a raspar un poquito y que no es rica la sensación pero aún así y aquí es donde uno tiene sus gustos es de los guantes que a mí me gusta utilizar siento que es como esos guantes clásicos y que yo al menos en lo personal no tengo ningún problema en trabajar saco en trabajar cualquier cosa con este guante porque lo siento cómodo y esa es mi apreciación Buda, marca española que las formas son más para kickboxing, Muay Thai material sintético de valor económico lo hemos tirado ahí al entrenamiento se han hecho bastantes sesiones y se mantiene muy bien puntos a favor se ven buenos materiales para ser económicos el envío fue fácil al menos en este no tuve mayor cobro adicional lo único sí que para las 14 onzas se ve grande y es grande y es más suelto no tiene un calce muy ajustado pero es una buena alternativa el clásico Cleto Reyes acá la reseña también la hice y no cambio mi opinión en verdad estamos hablando de un clásico material de cuero este guante les puede durar años cuál es el problema y que me pasa a mí al menos entreno con él y es de los guantes que también uno siente la mano un poco después de estoy hablando de trabajos largos el trabajo de saco por ejemplo hacer ronda de 8 rounds con saco ya uno empieza a sentir un poco el desgaste lo duro en la mano y pasa con este guante tal vez la motivación no es la mejor tal vez un guante que y de hecho mi opinión es que un guante más para la competencia no por nada los boxeadores profesionales que utilizan Cleto en su competencia entrenan con guantes como Winning u otras marcas alternativas alternativas económicas de las que yo hablé en un momento esos guantes que ustedes pueden encontrar en los persas o en las tiendas estas al menos acá en Chile el Okami un guante de aproximadamente 20 mil pesos muy barato material sintético la verdad es que esto para chicos que se están iniciando o gente que realmente no quiere invertir mucho quiere gastar lo menos posible para probar comenzar a entrenar y tener su guante si es la opción pero si no no fíjense que con poco uso no tiene mucho uso pero ya tiene su rotura y los materiales no son de la mejor calidad otra alternativa económica son los Covertec el otro día me preguntaban por los Covertec en comparación con el Okami la verdad es que el Covertec es un guante que ha salido relativamente dentro de lo económico bueno pero está en la gama de esos guantes 20 mil 30 mil pesos guantes sintéticos guantes para iniciarse guantes que los pueden comparar con guantes chinos que los compren por Aliexpress si ustedes van y encuentran esto en el Persa ya es un guante que les puede servir para comenzar a entrenar pero no para proyectarse más con esto el Leone Thai Style este está relativamente nuevo no lo he usado casi nada para entrenar así que la reseña que les puedo dar como se los dije en un principio un guante un poquito más indicado para la gente que va a practicar Muay Thai no para los que en realidad lo quieran dedicar para el boxeo por las características que tienen aquí en la parte con un escudo es de cuero se ve que debe tener más o menos y se siente como el modelo Choc en cuanto a las calidades por lo tanto podría ser parecido pero por la distribución del peso como esta placa es un poco más dura me da la impresión que la espuma es menos tiene menos densidad así que ojo con eso líder este es un guante norteamericano que lo tengo ya hace poco lo tengo hace poco tiempo se los mostré en una de las últimas reseñas que hice y debo decirles que se ha convertido en uno de mis favoritos en el día de hoy para entrenar es de los guantes que estoy utilizando yo personalmente para todo tipo de trabajo y por qué porque así como me gusta el corti que lo encuentro un modelo clásico me pasa algo parecido con este a mí me gusta cuando yo trabajo el saco sentir que el nudillo entra en el saco que pego me pasa que con los guantes con mucha espuma de repente pego y es como que la mano estuviera muerta y no sintiera ese golpe a mí me gusta tener la sensación de sentir el nudillo golpeando el saco y sentir la forma en que está entrando la mano y golpeando con este guante yo lo siento así la verdad es que para el peso que tengo yo para los trabajos que realizo ya con más de un mes se mantiene espectacular y lo que yo les decía que era un detalle estético no ha pasado nada con eso en el sentido de que tenga alguna avería o que sea algo que pudiéramos decir que se va a romper que era esto al abrir un poco la mano porque este permite abrir la mano ya y eso también igual me gusta de repente en algunos sparring poder abrir y tener más libertad de dedo no ha pasado nada con esto esto se mantiene igual lo utilizo para todo tipo de trabajo y me ha gustado bastante en precio calidad excelente guante y acá se repite simplemente porque ya lo mostré en otro color pero como eran de mis favoritos el gel, el rach, yo, el title yo lo tengo en los dos colores que existen lo que mostré con el negro y este es con el rojo y recuerden que la versión de saco es con la parte blanca en color gris oscuro y el último que queda es el Venom Contender 2.0 guante económico guante que lo pillé en la tienda presencial de eSport por 30 mil pesos lo compré para la competencia porque nos estaban pidiendo un guante de 10 onzas y la verdad es que era para una competencia amateur así que para salir del paso lo compré no lo utilizamos para entrenamiento 10 onzas es poco pero si tengo alumnos que tienen el Contender y no lo recomiendo como un guante de entrenamiento si es que ustedes ya son de alumnos de la media hacia arriba si se están iniciando puede ser una alternativa el problema es que el precio normal del Contender está entre los 45 y 50 mil pesos lo encuentro elevado para ese precio es mucho mejor el RDX F7 u otras alternativas que he mostrado eso al menos fueron los guantes que yo tengo en mi poder el día de hoy son los guantes que han pasado por todos por el canal hay más guantes que pasaron guantes que yo he hecho la reseña porque me lo han prestado amigos, alumnos que entrenan conmigo y que me lo facilitaron para poder mostrarlos en el canal así que espero les haya gustado esta pasada rápida en cuanto a lo que fueron muchos modelos si tienen consultas sobre algún modelo en específico voy a tratar de seguir adquiriendo más guantes para poder mostrar en un futuro un saludo a todos lo que fue solo listo